Que comienza la fiesta La fiesta Ahora si, los dueños del swing Pa' que sepa, no lo de A mi me gusta ver con la sabrosura Aunque son morenas, mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Aunque son morenas, mueve la cintura Y a mi me gusta ver con su delicadeza Llamando la cintura, llate la cabeza A mi me gusta ver con su delicadeza Llamando la cintura, llate la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Tiene que ser daño, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mi me gusta ver con la sabrosura Aunque está morena, mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Tiene que ser daño, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo Swing, y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo Swing, swing, swing Rafa, pero que swing Y no me la doy, manito Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, y tiene swing, y baila swing Y goza swing, con mucho Swing, swing, swing Moviendo la cadera Ok mujeres, a todo el mundo Moviendo la cadera, moviendo la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Fiesta, que comienza la fiesta 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 Swing, y baila swing y ahora me plancha los dos morigua mi lipa coli lo, mi do no mi li, mi lipa frio lo, mi do no mi li, mi lipa frio lo, mi do no mi li, mi lipa frio lo la vaca, vaca, vaca yo también pa vaca vaca, vaca, vaca bu, 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 bu la vaca, bu, la vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la voy a poner acá, si usted la quiere comprar La vaca, la vaca, la misma vaca Tengo un problema en el barrio cuando la tengo a chistar La leche que es esa vaca es mi locura de verdad La vaca, la vaca, la misma vaca Mucha vaca, la vaca La vaca, la misma vaca Ma qua qua li Ma ta 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 ba Ma ta 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 ba 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 la li La vaca Duh Tabacu Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la CIA muy sencilla, en la CIA ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe en la galleta, ella es una abusadora Hasta las 15, hasta las 15 Y esa Auzora Y Mayra Auzora Y Yuli Auzora Y Calanzo Y Jessica Auzora Y Vicky Auzora Mambo, dame Mambo Mambo Al, fambo Coge ahí Coge ahí Coge ahí Coge ahí Coge ahí Auzora Ok, 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 ok Una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido Una mujer como esa se encuentra No te quieras Mambo Al, mambo Fire Music Que no tiene todo Tiene cintura Tiene cadera Tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad Esa mujer, ay Me tiene el ojo Tiene cintura